Primer enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán Historia de agencia PIP.com En un reciente desarrollo de la espera política de Bogotá se ha producido un intercambio de declaraciones entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde electo Carlos Fernando Galán en relación con la construcción de la primera línea del metro de la ciudad. El presidente Petro ha respondido a las afirmaciones del alcalde electo acerca de la nueva intervención del Gobierno Nacional en la revisión del proyecto del metro elevado. Según el presidente, su administración no ha ejercido influencia alguna para detener el avance del proyecto, al cual, a pesar de llevar en planeación durante nueve años, aún no ha visto inicio de obras. Petro ha expresado en una serie de mensajes públicos su perspectiva sobre el estado actual del proyecto, destacando que la propuesta de combinar la línea del metro elevada con un segmento subterráneo fue inicialmente presentada por la alcaldía. Sin embargo, subraya que ha habido una reacción negativa hacia su administración al aceptar esa propuesta. En adición, ha enfatizado que la falta de progreso en la construcción no se debe a acciones por parte de su gobierno. Además, el presidente ha abordado el progreso del proyecto, que hasta la fecha reporta un 25% de ejecución. Reitera que la visión actual del metro de Bogotá corresponde a lo que el anterior alcalde, Enrique Peñalosa, había previsto. Petro niega que haya habido retrasos causados por su administración y sugiere que cualquier obstáculo relacionado con el avance del metro debe buscarse en las pláusulas del contrato existente. También ha recordado que el gobierno anterior, presidido por Duque, proporcionó las garantías necesarias para la realización de la obra y cuestiona las razones por las que aún no se ha ejecutado. A su vez, la postura del alcalde electo Carlos Fernando Galán es opuesta a la de Petro y en las horas de la tarde de este jueves la expresó. Buenas noticias para Bogotá. La segunda línea del metro va a ser una realidad. El respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID y la CAF y el Banco Europeo es un empujo clave. Nuestro compromiso será garantizar que el proceso sea transparente y la obra sea eficiente y avance según lo que será acordado. El metro de Bogotá va.